¿Dónde estoy? ¿Qué pasa aquí? Estaba caminando Oye Oye, amigo ¿Tú sabes a dónde estamos, amigo? Ey, ¿tú sabes qué hacemos aquí? Ok, ok, está bien si no quieres charlar Solo por favor, contesta a mí ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No es muy amable interrumpir a alguien que no quiere ser interrumpido El dónde estamos no lo sé, ni el qué es esto Y en cuanto al porqué, es tan sencillo como recordar lo que hacías antes de estar aquí ¿Qué hacía? No, 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 no recuerdo O sea, yo estaba caminando por la calle y... Tú ya sabes lo que pasó, moriste, no sé cómo o porqué El único hecho importante es que estás muerto Mu... muerto ¿Pero mi familia? ¿Mis amigos? ¿Mi novia? ¿Entonces si estamos muertos, estamos en el infierno o en el cielo? Puedes creer esto si quieres, pero esto no se parece a ningún cielo o infierno del que haya oído ¿Entonces qué? ¿Del purgatorio? Ya te lo dije, no lo sé, y aunque lo fuera, eso no es lo importante ¿No es lo importante? ¿Entonces qué es? Lo que tienes que hacer, lo que yo estaba haciendo antes de que me interrumpieras ¿Entonces qué? ¿Rezar? No, no estaba rezando, estaba preparándome para mi evaluación Eso es lo que hacemos aquí, y tú también deberás de prepararte Vas a ser evaluado acerca de todo lo que hiciste en tu vida Lo bueno, lo malo, lo estúpido y lo amable ¿Evaluado? ¿Por quién y para qué? No lo sé, yo... ¿Les hago suerte? Mucha suerte Que me Yo ¿anny